Más que ha sido Valentino, esto es sim, con el que habla con la mano, el que pone a esa nubia ala, tu eso el latino. ¡Eliel! Ya lo sé Ay, pero que ya lo sé Ya lo sé Pero que ya lo sé Que yo fui tuyo De que no te crees Pero que ya lo sé 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 Que yo fui tuyo De que no te crees Por el que es la verdad Que primero que tú y yo Dale, vaya, píselo De mi gente solera Yo voy con esto para el mar Conmigo siempre lo pasó Yo sé que te crees tú Al ir a ti sin pensar Hay otro nombre Se te salva en mi alma Ya lo sé Y que mi boca es la que te controla Tu cuerpo no lo quita lo sé Ay, ay, ya lo sé Que tu mirada chico con la mía Que con tu boca tu bebé salía Que con tus besos se me comería Que a todos dicen que perdía Por ti no te crees tú No tienes un poco amor Que es tu sueño Que a todos dicen que perdía Y yo Si por la puta te volvete No, eso no es la que te sueño Al ir a ti sin pensar Al mirarlo a él Ya lo sé Y que mi boca es la que te controla Tu cuerpo no lo quita lo sé Ay, pero que ya lo sé 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 Que yo fui tuyo Antes que te true Ruy Ya lo sé Y eso es sin límite Cuando esa junta era de tu lloro, el árbol, los mexicanos, puertorriqueños, latinos, unidos, a una misma raza, se aventaron los anormales de la letra, papi. Esto sí, era pronto. ¿Qué bien? Por los, por los asan, cumbia. Por los asan, cumbia.